Música Así como la cerveza, mi espuma desaparece Y solo en cuestión de mesas ella cambió la risa y tristeza Por eso es que con cerveza yo brindó por su abandona Y fue para una cerveza que la adora y la puse en un trono Una cerveza me traigo a mí, para dejar a mi vida entera Si la cerveza pudiera ir, la mejora la sabe a mi espera Una cerveza me traigo a mí, para llegar a mi vida entera Si la cerveza pudiera ir, la mejora la sabe a mi espera Así como la cerveza, mi espuma desaparece Y solo en cuestión de mesas ella cambió la risa y tristeza Por eso es que con cerveza yo brindó por su abandona Y fue para una cerveza que la adora y la puse en un trono Una cerveza me traigo a mí, para llegar a mi vida entera Si la cerveza pudiera ir, la mejora la sabe a mi espera Una cerveza me traigo a mí, para llegar a mi vida entera Si la cerveza pudiera ir, la mejora la sabe a mi espera Una cerveza me traigo a mí, para llegar a mi vida entera Si la cerveza pudiera ir, la mejora la sabe a mi espera Una cerveza me traigo a mí, para llegar a mi vida entera Si la cerveza pudiera ir, la mejora la sabe a mi espera Bueno, qué bonito, mire, ya está bailando la cumbiañera Quiero tenerte cerca, quiero vivir contigo Y no entregarme todo, no quiero ser tu amante y todo mi tiempo bien Yo quiero ser tu amigo, en las noches de frío Y no ser el aire de eso, para comportar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde ya no exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo es alable amor Quiero ser el perfume, me llevas en tu cuerpo Quiero ser el perfume, me llevas en tu amor Quiero ser el río, donde por las tardes a la soledad Yo quiero ser tu amigo, en las noches de frío Quiero ser el perfume, me llevas en tu amor Quiero ser el aire de eso, para comportar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo es alable amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde ya no exista la felicidad Donde ya no exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo es alable amor Donde todo el mundo es alable amor Gracias por ver el video.